This is the only one ¿Qué pasó, parcero? Aquí estamos los que mandamos, ¿viste? Come on Capricho Toma Ella me mira de tal forma que no sé ni qué pensar Se mueven los labios y se mueve bien sensual Sin dudas de mí, de todo lo que te haré Y si ella pide más, más de reggaetón, pues más le daré Si necesitas reggaetón, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaetón, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales Remix, cheesy Todas las noches lo que vive y como lo quiera Quiero que se transforme y que saque lo de fiera Que grite como tú quieras, reggaetón que te quema Zambalemos toda la noche que yo corro con lo que sé Vente, que quiero perderme En tu mundo de paso, nahiémonos la mente Déjame acariciar tu cuerpo tan caliente Déjame sentir tu piel como se siente Y si te entregas más Más tengo para ti Reggaetón, vaca abajo, mucho amor y sexo Pégate a mi cuerpo Haz que no muera el recuerdo Vente, bóreme con mi cuervo De lejos te observo y quisiera que te acercaras Si tú quisieras, mami, ven conmigo a la pasara Suéltate el pelo Alójate Saca pasión la modelo Ven que te invito Hasta el infinito, hasta tu noche es la mejor Vacila con los favoritos Si necesitas reggaetón, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaetón, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales D-D-D-D-D-D-Y Dale movimiento, dale demo Menealo rápido, ponla en el slow Se pone dulce, no es cuando lo baila con flow Rompe toda la zona y lo dejo Cuando se combina un parcero con la mañana de un morico y sí Hay muchos piquetes para la nena, estamos y sí Alguien va a parar, no go, go, difícil Ninguna se salva cuando cae el mes Que den, que den, que den, que den Quedan pa' ver lo que pasa Que den, que den, que den Siempre me da fiel de casa Zumba y arrasa Me aprende a pasar Yo no tumbo y exploto la casa Y dale movimiento, dale demo Menealo rápido, ponla en el slow Se pone dulce, no es cuando lo baila con flow Rompe toda la zona y robo Es que tú eres así Loquito me tienes a mí Los ojos me quieren salir Si todo me gusta decir Ya ni como ni duermo Desde el día que yo vi tu cuerpo Aquí me quemé como un enfermo Nuevamente te tengo Me acerco y aprovecho el momento Y dedico al oído bien feliz Y sin el punto reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mi pantalón, dale Vamos pegando como animales Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mi pantalón, dale Vamos pegando como animales Y yo hoy estoy aquí imaginando Sexy baila y me deja con las ganas Hoy estoy aquí imaginándolo Sexy baila y me deja con las ganas Sexy baila y me deja con las ganas ¿Cómo te lustras cuando lo meneas? ¿Cuánto quisiera hacerte el amor? Enséñame lo que sabes Ven, vamos Ven, vamos Que la noche no se va a acabar temprano Siente, mírame de ese calor humano Anda, cuñante, no con cualquier fulano Lleguemos más allá Más allá de la ropa Más allá de besarte en la boca Más allá de darnos un par de copas Tú haces que me lleve la nota En la cama me agotas Cuando te mueves así Bailando Sigue rozándome así Guayando Como te brilla la piel Sudando Sigue así Que me estás descontrolando Tú andas sola También ando solo Hoy nadie nos controla Olvida el protocolo Y deja la maldad salir Me gusta tanto que siempre Deja bailo contigo hasta morir Y yo estoy aquí Se vio estoy loco por tenarte Un boca me llama Me pide que te beses Tú eres la única que me hace morir Me ganas Usted se suelta el pelo Cuando baila y me enloquece Me necesita reggaeton Dale Sigue bailando mami Jopale Acércate a mis pantalones Dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton Dale Sigue bailando mami No pares Acércate a mis pantalones Dale Vamos a pegarnos como animales Come on J Balvin The business Sky Rompiendo el bajo Mosty Bull N N-I-C-K Fade Niki 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 Jam Fade Fade You know what time it is, homie It's the remix He's the remix Hey wolf Hey Gracias.